Música Luciano Cáceres emocionó a todos los invitados este sábado en la Mesa de Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kuznetsov. Allí contó la historia de la muerte de su madre y recordó sus últimos días, en los cuales ambos vivieron experiencias reveladoras, creo en el universo y creo en los ángeles, dijo Cáceres antes de comenzar. De acuerdo a su relato, en su último año de vida su madre decidió abandonar todos los tratamientos y únicamente hizo, terapia alternativa y Reiki, la verdad es que fue el mejor año de mi mamá, pero cayó en coma, y me recontra calenté porque no había hecho todos los tratamientos, dijo. Entonces llamó a la mujer con la que hacía Reiki pero ella estaba de vacaciones y le dijo, tenés que aprender a soltar. A lo que él le respondió, ¿cómo que aprender a soltar? Si mi vieja dejó todo por tu tratamiento con las manos mágicas, su madre logró salir del coma pero ya no podía hablar. Sin embargo, su hijo podía entender todo con sólo mirarla a los ojos. Era el único, todos venían a preguntarme a mí, no sé cómo explicarlo, dijo. La mujer volvió a caer en coma pero volvió a salir. Cáceres recordó que un día, cuando entré a la habitación mi vieja estaba así, hizo un gesto como si estuviera agarrándose de la mano de alguien, y me dijo estoy agarrada de mi ángel que es una señora de 50 años, muy alta y muy blanca, que se llama amor, y las visitas eran así, en esa media hora al mediodía o a la noche, ella estaba muy relajada y muy feliz, siempre señalándome dónde estaba, su ángel, en el lugar, dijo. Entonces su madre le pidió que le llevara a una persona que le hiciera reiki y él consiguió a una mujer para que fuera el sábado siguiente. Pero llegó el miércoles a la noche y su madre cayó en coma una tercera vez. No sale, ya se va, le decían los médicos. Su mamá aguantó hasta el sábado, y cuando la maestra que hacía reiki entró a su habitación para verla, salió al minuto y le dijo al actor, yo no puedo hacer nada, lo tenés que hacer vos, me hizo pasar, me hizo algo que yo no sé muy bien qué es, movió las manos. Mi vieja no se movía hacía cuatro días, pero cuando le pongo las manos así, mueve las piernas, los brazos, abre los ojos. Fue todo una experiencia, recordó. Entonces Cáceres aprovechó ese momento y se despidió de su madre, le dije agarrate de tu ángel, nos hiciste muy felices, y se fue.